Arepas Doña Aleja, esta es mucha arepa. Existen pasos a seguir para lograr tener un buen cuerpo. Bueno, pues hay tres factores fundamentales. Está la buena alimentación, el buen entrenamiento y descansar bien. Pues, o sea, esos tres van de la mano, ¿no? Porque puedes entrenar fuerte, pero si no te cuidas la boca, pues no haces nada. Las mujeres que tienen sus hijos pueden llegar a recuperar la figura. Muy bueno, la verdad, yo aquí vine porque yo tuve una bebé. Entonces, obviamente, después del embarazo, pues el cuerpo queda totalmente diferente. Entonces, yo vine, pues, buscando como eso, como no, vamos a recuperar otra vez. Y me ha servido mucho, la verdad. Me he sentido muy bien, pues, he entrenado fuerte, me he alimentado bien y ahí vamos. Igual, obviamente, uno siempre quiere más y con la disciplina, que es lo más importante para esto, cogerle amor al ejercicio, es muy importante para lograrlo. Los cuidados son necesarios. Proteína, la proteína, pues, para las que quieren aumentar, eso es importante porque es, así vamos a ganar músculo limpio, porque, pues, las grasas y eso, pues, no nos sirven. Necesitamos cosas que nos nutran y nos sirvan, pues, para lo que queremos. Verónica es una mujer, Doña Aleja. Realiza Tatiana Arce. Esta es mucha arepa.